Sí, empezamos. Sí, empezamos. Gracias. Quiero hacer también un reconocimiento por las situaciones que se están viviendo últimamente respecto a las injusticias que han sufrido las comunidades negras y otras comunidades de color en los Estados Unidos. Este es un mensaje en particular desde ECOS, como organización ambiental que es ECOS, que centra las voces de los inmigrantes y refugiados. En ECOS reconocemos que la equidad racial, social y económica son requisitos esenciales para la justicia ambiental. Debemos actuar para deshacer el racismo sistémico que ha plagado esta tierra durante más de 400 años. ECOS se solidariza con nuestras comunidades negras contra la injusticia social y racial. En este momento, entonces, paso la palabra a Refugio y a Sharon. Muchas gracias, Eugenia. Bienvenidos a todos. Pasamos al contenido de este entrenamiento. Primeramente, quisiéramos darnos un repasado. Sharon, si quieres recalcar en dónde estás, quién es tu nombre y cuál es tu pronombre preferido. Ok. Hola, me llamo Sharon Huerta y también trabajo con Resource Media y soy el Program Assistant. Y usan pronombres, uh, she, her, her, eh, ella. Ok, siguiente slide. Los controles de Zoom, como vieron anteriormente, estuvimos en este, en este, eh, en este medio, se pueden enmudecer haciendo clic en el, uh, on mute o haciendo, o on mute. Eh, también pueden hacer, este, pueden activar su video haciendo el, cuando ven el botón Stop Video, pueden hacerle clic también, eh, y también pueden activarlo, no simplemente cuantan clic y on click. Y, eh, siguiente slide, por favor. Hoy cubriremos los fundamentos de las campañas digitales, las mejores prácticas, eh, o las prácticas recomendadas para hacer campañas digitales, los tipos de campañas digitales y lo que pueden lograr cuando desarrollen este tipo de, eh, usan este tipo de herramientas. Eh, cómo mejorar su, la participación entre sus, eh, las comunidades que ustedes están interactuando, están involucrando, y el panorama, y un panorama general de las herramientas. Eh, también estaremos hablando sobre, eh, cómo, o más bien, el concepto de hacer pruebas. Eh, pruebas me refiero a cuando mandan mensajes en línea, y hacer como un examen o una prueba de cuál es la que está, eh, en inglés se llama performing, que, que están, eh, dando más resultados, más clics, más comentarios, eh, quizás, eh, cuando mandan un mensaje, están haciendo, logrando más personas, eh, o, o, este, captando más personas que están firmando su petición cuando están mandándolas por correo electrónico. Ok, siguiente. Empezando con, ¿qué es la campaña digital? ¿O qué es la abogación digital? Es otra manera de decirlo. En inglés, eh, nombre es el término advocacy, que es abogacía, En español quiere decir defensa o apoyo Hablar o actuar en nombre o en apoyo de otra persona Lugar o cosa En nuestras comunidades, en nuestros temas Especialmente en lo que hablamos de esta campaña Se trata de agua limpia Entonces siempre hay un tema sobre el cual O más bien el cual uno se enfoca Tiene el grupo una meta que quiere realizar Entonces la campaña se enfoca en eso Y la campaña digital viene siendo El uso de herramientas en línea digitales por internet Para lograr estas metas en la campaña que uno tiene Entonces es similar a cuando uno hacía campañas O cuando uno hace campañas en las comunidades Tocando puertas, hablando con personas Cosas que uno está acostumbrado Pero la única diferencia es de que obviamente Se usan herramientas digitales ¿Verdad? No, 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 no Su potencial muestra Son varias Muestra quién está con ustedes Encontrar quién son sus Las personas que los pueden apoyar O que los apoyan Que vienen siendo, los llamamos la audiencia De ustedes Sus comunidades, sus apoyadores También este puede mostrar Un tipo de energía y emoción Que la gente siente Al ser parte de su movimiento Porque sienten que son parte de algo más grande que ellos Están también proporcionando información Para educar al público Sobre el tema, sobre el asunto También queremos influenciar A los líderes y funcionarios Que tienen el poder para tomar decisiones Sobre los temas que estamos abordando Y también queremos hacer crecer Y activar nuestra base de apoyo ¿A qué me refiero a esto? A tener, por ejemplo Una lista más grande de emails De apoyantes Más likes en su Facebook Más personas que tienen Su Instagram, su Twitter Más números viene siendo Pero al final de todo El crecimiento de apoyo Es una Es para Es en línea Y en apoyo para lograr su meta A la que ustedes están trabajando También otra forma de De poder utilizar Las campañas digitales Es de recaudar fondos Que se llama en inglés El fundraising Hay diferentes Técnicas Para hacer eso Es otro También otro tema Muy elaborado Pero es otra Es otro tipo de campaña Que pueden tener Y también para conectar A las comunidades Digamos que a veces Las personas se sienten aisladas Como que son las únicas Que piensan de esta forma O de otra O de O tienen esta idea Y para conectarse Piensan ustedes Oh yo pensé que A veces uno piensa Oh yo soy el único Que piensa así Yo soy el único Que en mi casa Soy la única persona O familia Que apoya esto O que quiere realizar esto Y verdad Y si usted se da cuenta Uno cuando está involucrando Estés en campaña Que no Que hay más personas En la comunidad De uno Más personas En la ciudad De uno Donde vive Donde reside Que hay un cierto poder En poder reunirse Y fomentar El poder colectivo Que uno tiene Para ejercitar Influencia Sobre ¿Sobre quién? Sobre las personas Que tienen La autoridad Para hacer decisiones Sobre La cuestión Que nosotros Tenemos que resolver O queremos Que lograr Ok La próxima Slide Quisiera saber Hablando de esto Yo sé que hay muchas formas De hacer campañas digitales No nada más es una Quisiera preguntar ¿Cuál es el ejemplo De alguien Que Que alguien Que se acuerdan Que le pidieron Que hicieran Usando una herramienta digital Como Facebook Como firmar petición ¿Cuál fue? O también ¿Qué herramientas Ahorita Usan ustedes En sus campañas Y cómo las utilizan? Me pueden Una La pueden poner En el chat Como lo hicimos antes O también Pueden hablar Por favor A ver sus micrófonos Y compartir En este momento ¿Qué tipo de cosas Hacen? Yo sé que Hablo un poquito Con Eugenia Antes de este entrenamiento Y hablamos sobre Algunas personas Que compartieron con ella Que sé que usan Facebook Live Que usan Haciendo YouTube Videos de YouTube Que usan Otras herramientas Y Todo esto Por cierto No es No es Este Siempre va evolucionando Siempre va cambiando Y lo que queremos Aquí es Saber Cómo la gente Está interactuando Con las plataformas Porque hay diferentes Y siempre están Cambiando Y Lo importante Es El estar conectados Y cómo están surgiendo Estos cambios Entonces voy a pausar Para Si la gente me pudiera Compartir Cómo ustedes Qué piensan de esto Cuáles herramientas Ustedes aún Ahorita usan Cómo las usan Y cualquier comentario Que tengan Que puedan tener ¿Puedo hablar? Soy Herbia Nosotros Con Casa Latina Tenemos un grupo De Mujeres Sin Fronteras Usamos Es un grupo De liderazgo Usamos mucho El Facebook Live Con Facebook Live ¿Y cómo lo usan? Tenemos por Zoom Por webinar Y luego lo transmitimos En vivo Por Facebook Live Ah, ok Eso es lo que estamos usando Mucho ahorita Que no podemos reunirnos Y también tenemos Reuniones por Zoom Con las mujeres Las trabajadoras del hogar Pero Ha sido un reto Para mí Usar El webinar Y transmitirlo En Facebook Bye ¿Por qué es eso? O más bien Me hace Muy difícil Esa tecnología Porque Para compartirlo Porque a veces Este Ya lo Estoy compartiendo Y a veces El internet Bueno No sé si es el internet Pues a veces No me funciona bien Pero sí Lo he hecho Ok Muchas gracias Cualquier otra persona Por chat O por Sí Patricia Arevalo Dice Veo que en Instagram Por ejemplo Se nota que el medio Es visual Así es Mucho visual Como videos Nos llegan más Y parece que nos gusta La interacción Con las personas En tiempo real O en vivo Muchos líderes Algunos líderes El bien No sé si quieras mencionar Porque a mí me gusta Cómo movilizan Ustedes El grupo de trabajadoras Del hogar En el HH Que es por medio De De Whatsapp ¿Verdad? Es un medio Que ellas Pueden usar rápido Es un grupo grande Entonces Todas Y es fácil De accesarlo ¿Verdad? Entonces Seguras Es Bueno No sé si Lo que dice Mi compañera Silvia Este Sí Usamos un grupo De Whatsapp Donde tenemos Casi como 90 trabajadoras Y ellas Se comunican Se les hace más fácil Por Whatsapp Comunicarse Con nosotros Que entrar Por reuniones De Zoom Se les está Siento Un poco Difícil Pues Yo he participado Algo que me llama Mucho la atención Yo estoy inscrita En varias redes Nacionales Donde Utilizan Textos Mensajes De textos Principalmente Para hacer Solicitud De 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 Llamadas A los Legisladores O de Mantenernos Informados También Me imagino Que son Muchísimos Porque ni siquiera Podemos contestar De regreso ¿Verdad? Solamente Como para Informar Que está pasando A nivel Nacional Y también Pedidos De Acción ¿Verdad? De Llamados A los Legisladores De Participar En marchas O de Solamente Mantenernos Informados Y me Llaman Mucho La Atención Porque Es Como Le llaman Blast ¿Verdad? Y Hace Conexión Con el Mensaje Y luego Ese Mensaje Hace Conexión Con tu Propio Legislador ¿Verdad? Entonces Qué interesante Cómo lo pueden Hacer También De Hacer Votaciones Si votas Por Trump Si votas Por no sé Quién Entonces Eso He Participado Aunque Sinceramente Bueno En la Organización No Hemos Tenido Algo Así Que yo Sepa En la Organización Si tenemos Obviamente E-mails Para Principalmente Para Development Usan Este Utilizar Toda la Base De Datos Que tenemos De Empleadores Y Donantes Para Mandar Cartas Solicitando Donaciones O Mostrando La Posición De La Organización Relacionado Con Cualquier Aspecto Que Este Pasando En Esos Momentos Y A A Nivel Person Bueno Más Donde Yo he Estado Más Involucrado Sin embargo Esto También Tenemos Página De Facebook Instagram Instagram Y No No Estoy Segura ¿Cómo? Twitter Ah Twitter Ajá Y Este Y Con Los Programas Yo Trabajo Con Con Mi Compañera Elvia ¿Verdad? Y Si Ha Sido Bueno Con Las Mujeres Vemos Que Están Por Ahí Hay Algunas Que Todavía Están Costando Trabajo Pero Parece Que De Las 90 Solamente Algunas 6 7 Mujeres Es Que Todavía Les Está Costando Trabajo Sin Embargo Con Los Con Los Trabajadores Que Los Trabajadores Jornaleros Si No Hemos Podido Implementar Ni Siquiera Mensajes De Whatsapp Digamos Que De 100 Trabajadores Más O Menos Como 15 O 20 Tienen Whatsapp Y Así Que Lo Utilizan Muy Activamente Tal Vez No Sé Entre 8 O 10 Entonces Nuestro Modo De Comunicarnos Con Ellos Es A Través De Mensajes De texto Y Tenemos Reuniones De Zoom También Con Las Trabajadoras Que Habíamos Comentado La Semana Pasada Que Hemos Tenido Con Las Trabajadoras Reuniones Como De 40 Y Tantas ¿No? Casi 50 Mujeres Por Zoom Y También Ajá Y bueno La Reunión Antepasada Fue Casi Un Desastre Pero Ya Con Las Recomendaciones Que Tuvimos De Reunión Pasada Ayer Fue Mucho Mejor Estuvo Mucho Mucho Mejor Y Este Entonces Bueno Llegamos A buenos Acuerdos Y Más Entendible Pero Si nos Ayudó Mucho La Clase Pasada Que Empezamos A Y Este Pero Con Los Trabajadores Si Es Muy Poquitos Los Que Pueden Bueno Creo Que Muchos Tienen Miedo De Entrar a Zoom Y Quieren A veces Creo que Uno de los Retos Es Mandar Indicaciones ¿Verdad? Por Teléfono Apriétale Aquí Apriétale Allá Que Abajo Vas A ver Entonces Se Desespera Yo No Puedo Llámenme Por Teléfono Entonces Estos Son Los Bueno De Lo Que Nosotros Hemos Utilizado Sí Muchas Gracias Todo Esto Como Estaba Mencionando La La Forma En Como Interactuamos Con La Tecnología Siempre Va Evolucionando Vemos Por Ejemplo La Progresión De Cómo Se Usaba Antes El MySpace Facebook Y El MySpace Ya No Existe Otras Plataformas Y También El Skype También Y Depende De En Qué Contexto Con Cuáles Personas Los Está Usando Uno Porque A Veces Unas Personas Están Acos Unas Cosas Otras Personas Por Ejemplo No Me Sorprende Que El Whatsapp Está Resurgiendo Aquí Porque También Por ejemplo Tengo Un Grupo De Danza Azteca Practico Danza Azteca Y Tenemos Un Grupo Y Con Eso Es El Medio En Que Nos Comunicamos Por El Whatsapp Entonces Haciendo Llamadas A México Entre Más Sencillo Y Más Fácil Es La Manera Que Más Va A Funcionar ¿Verdad? Y A veces Nos Negamos Los Hombres Como Que Entramos Como Que No Entramos A Tecnología Recuerdo Que En Febrero Fuimos A Una Asamblea Donde Más O Menos Se Iban A Reunir Como Mil Trabajadores Del Hogar Donde Nos Fueron Un Programa Para Comunicarnos Todos Que Se Llama Wobat Entonces Era Un Programa Bastante Ambicioso Esa Aplicación Es Bastante Ambiciosa Porque Se Podían Comunicar Todas Las Personas Y Podías Recibir E-mails Podías Hacer Grupos Muy Bueno Muy Ambicioso Pero También Muy Complicado Entonces Muchas Mujeres Prefirieron Seguir Con Los Grupitos De Whatsapp Que Era La Única Manera Para Poder Estar Conectadas Como Grupo Pero Si Ese Es Muy Bueno Muy Complicado Es Cierto Esta Agenda Updates De Los Talleres Si Cambiaban Salón Era Buenísimo Bueno Y Otra Cosa Que Quería Compartir Es De Que Este Bueno A mí Me Me Ha Sorprendido La Yo Antes No Era Como Ah Prefiero Tenía Tengo Mi Facebook Que No Lo Muevo Mucho Tengo Mi Whatsapp Que Solamente Pues Lo Utilizo Para El Trabajo Y Para Mi Familia Bueno Soy Más O Menos Reservada Para Mi Tecnología Pero Ayer Me Sentí Tan Agradecida De Todas Estas Modernidades Que Cuando Estaba Temblando Mi Hermano Ayer Que Estuvo El Terremoto En México Estaba Temblando Todavía Y Mi Hermano Mandando Un Mensaje Está Temblando Me Pude Enterar Enseguida Como Ya Se Acabó O Que Tan Fuerte Fue Mucho Más Antes De Que Este Mandaran Mensajes De Noticias Y Todo Entonces Pude En Unos Minutos Pude Saber Que Tan Fuerte Fue Que Todos Mis Familiares Estaban Bien A Salvo Los Niños Todos Nos Pudimos Comunicar Y Eso Me Me Impactó Mucho Bueno Lo Siento Soy Sobreviviente De Dos Terremotos Estaba Estaba Muy Muy Bueno Me Estaba Viviéndolo ¿Verdad? Así es A través De Whatsapp Y Comunicándome Con todos Mis Familiares Etcétera Entonces Ya después De que Pasó La Emoción Y que Supe Que Esto Bueno Que Aunque Fue Muy Fuerte No Pasó Muchas Desgracias Este Me Impacté ¿Verdad? Dije ¿Cómo Es Posible Que Yo Lo Estaba Viviendo A Través De Whatsapp Sí Muchas Gracias Por Todo Esto Este Quiero Decir Que Una Al Final Voy a Recalcar De Nuevo Pero Tenemos Sesiones Individuales Para Cuando Ustedes Quieran Programar Un Día Una Hora Para Poder Platicar Conmigo Yo Voy a Repasar Por Unas Prácticas Que Son Unas Recomendaciones Sobre Como Utilizar Herramientas Y La Teoría De Cómo Hacer Campañas Pero Yo Sé Que A Veces Hay Muchas Diferencias Como Estamos Hablando Ahorita Estamos Resurgiendo O Más Bien Recalcando Y Hablando Sobre Diferentes Personas Utilizan La Tecnología De Diferentes Maneras Y También Cambia Evoluciona Cómo Uno Está Involucrándose Interactuando El Nivel De Familiar Y Tación Con La Tecnología También Es Diferente Entonces Este Al Final Ya Tienen Mi Parece Mi Correo Electrónico Pero Al Final Voy A Poner De Nuevo Y Si Tienen Algún Problema En Comunicar Conmigo Pueden Comunicar Eugenia Eugenia Para Que De Mi Contacto Pero También Yo Les Puedo Asesorar Una Tutorial Individual Sobre Tienen Ustedes Alguna Pregunta Hey Quizás Ustedes Están Preguntando Estoy Me Pareció Interesante Lo que Hiciste Eso Me gustaría Aprobar En Mi Campaña En Mi Comunidad Esta Herramienta Que Sobrepaso O Tal Vez Este Lo Que Cubriste Está Muy Bien Pero Tengo Otro Problema Que Piensas Sobre Esto Me Recomiendas Alguna Otra Cosa O Cuanto Costaría Tienes Alguna Idea O Cómo Pudiera Yo Hacer Un Plan Estrategia Para Hacer Esto Entonces Les Quiero Comentar Esto Que Cualquier O Más Bien Necesidad Que Ustedes Tengan Tutorial Individual Asesoría Individual Se Pueden Contactar Contactar Conmigo Después De Esta Sesión Ok Entonces Podemos Pasar A La Siguiente Slide Continuando ¿Quién Es Usted Y Cuál Es Su Audiencia Explorando La Audiencia De La Campaña ¿Qué Pueden Hacer Usted Por Su Audiencia Tenemos Algunas Preguntas Aquí ¿Qué Necesitas Que Sucede Para Ayudarles Si Está Fuera De Su Control ¿Quiénes Son Las Personas Esto Viene Siendo Las Personas Que Vienen Siendo Las Que Van A Tienen El Poder Para Hacer Algo Sobre El Asunto Que Vienen Siendo Los Funcionarios Electos El Gobernador El Congresista El Concejal Identificando Teniendo Claro ¿Quién Va a Ser El Que Va A Decidir El Asunto Quien Tiene El Poder Para Decidir Van A Ser Las Personas Que Están Mie Son Miembros De La Junta De No Se Que De Agua Limpia En El Estado En La Ciudad En El Condado Son Las Personas Que Son Políticos Son Personas Que Están Miembros De Una Compañía Que Están Sentados En La Mesa Ejecutiva Son El Director De No Se Qué Entonces Identificando Quien Va Si Quien Es La Persona Que Tiene El Poder Para Hacer Las Decisiones Es Clave En Cuando Está Uno Haciendo La Estrategia Sobre Las Campañas Digitales Y La Próxima Pregunta Es Cómo Podemos Llevar El Mensaje Nuestro De Nuestro Punto De Vista Para De Una Manera Que Sea Que Sea Influyente Que Pueda Haga Una Pueda Hacer Una Diferencia Si Por Ejemplo Sabemos Que El Político X Gobernador Está Nervioso Porque Saben Que Sin El Voto De Algún Segmento El Voto Latino El Voto Afroamericano No Sé El Voto De Otras Comunidades Es Clave Para Su Relección Entonces Uno Está Formando La Estrategia Para Poder Enfocar Y Darle Más Atención A Esas Voces Que Pueden Hablar Y Decirles Yo Soy La Voz Que Si Tú Quieres Seguir Más Adelante Me Necesitas A Ti Más Bien Me Necesitas A Mí Para Poder Lograr Tu Para Poder Lograr Tu Meta Que Quieres Relegirte O Que Quieres Ganar La Voz De Esta Comunidad Y Me Tienes Que Escuchar Verdad Entonces Teniendo En Conciencia Hacer Como Una Estrategia Que Es Lo Que Queremos Lograr Cuál Es La Audiencia Quien Es Lo Que Quienes Son Los Que Tienen El Poder Para Poder Hacer Una Diferencia O Tomar La Decisión En Lo Que Queremos Lograr Y Cómo Es Que Ellos Van A Recibir Ese La Cosa Más Efectiva Que Ellos Pueden Recibir Por Ese El Vehículo Es Más Efectivo Estar Uno A Uno De Ir Y Hacer Un Una Cita Un Apoyment Para Hacer Unas Visitas De Lobby O A Ir A Sacramento O Ir A Washington O A Washington D.C. Entonces O También Ellos Tienen Una Cuenta De Twitter Una Cuenta De Facebook Cómo Se Les Puede Uno Alcanzar Transmitir El Mensaje Que Nosotros Queremos Que Ellos Reciban Para Poder Para Que Se Den Cuenta De Que Esto Es Muy Importante Para Nosotros Nex Para Hacer Una Campaña Queremos Hacer Tener Unas Raíces Sólidas Que Puedan Arraigar Que Puedan Para Que En La Que Nuestra Campaña Se Pueda Basar Unos Ejemplos De Esto Pueden Ser Tener Un Sitio De Internet Donde Es Fácil Encontrar La Información Comunicarla De Una Forma Simple Y También Muy Importante Que A veces Mucha Gente No Se Da Cuenta De Que Cuando Uno Tiene El Laptop En La Computadora La El Sitio De Uno Aparece De Una Forma Y Cuando Uno Tiene La Plataforma Móvil Del Teléfono Aparece De Otra Forma Aparece A veces Si Uno No Tiene Eso En Conciencia La Pantalla Puede Aparecer Algunos Mensajes Se Cortan Se Recortan No No Aparecen Aparecen En La Computadora Del Laptop Pero No Aparecen En Su Teléfono ¿Por Que Porque En Su Teléfono Acuérdense Que Nada S Una Pantallita Chiquita Entonces Vivimos En Una Era Una Etapa De Nuestra Tecnología Donde Cuando Uno Es Mejor Si Uno Tiene La Información Bien Bien Simple Y Reducida Resumida Y Accesible Digestible Para Que La Gente Lo Vea Y No Este No Este Demasiado Se Sienta Demasiado Como Que Quiere No Se Es Demasiado Información Entonces Tener Los Puntos Claves Es Muy Importante Y Los Puntos Claves Tenerlos Reducidos De Una Forma En Que Puedan Verse En Su Teléfono Cuando Ustedes Lo Están Viendo Para Poder Que Sean Digestibles Que Uno Los Pueda Digerir Que Uno Pueda Entender Comprender Porque De Uno Va a Ese Sitio Lo Ve Y Dice Ok Es Interesante Pero A lo Mejor Después Lo Voy A ver Porque Es Demasiado Demasiada Información Demasiados Datos Demasiado Demasiado Estatísticas Demasiado Estadísticas Demasiado No Sé Demasiado Todo Entonces Ser Consciente En Que Priorizar Qué Tipo De Visuales Qué Tipo De Fotos Qué Tipo De Mensajes Uno Quiere Priorizar Para Que Este Eso Se Ve En Los Dispositivos Móviles La Otra Cosa Importante Es De Tener Un Modo De Colectar La Información Me Refiero A Siempre Es Buena Idea Únete A Nosotros Tener Algo Clave Únete A Nosotros Y Tener Una Sección Para Poder Apuntar Su Nombre Su Correo Electrónico Y Su Teléfono O Más Bien Disculpen Nombre Correo Electrónico Y Código Postal El Teléfono Es Un Poquito Más Difícil De Dar O De Recibir Porque Como Ustedes Comprendrán Tienen Un Poco De Desconfianza Uno Porque Si Uno Le Dicen Dame Tu Teléfono Y ¿Por qué? ¿Por qué me dices Mi teléfono? Yo Ni Te Conozco Entonces ¿Por qué Me voy A Dar Tu Información Personal ¿Verdad? Entonces Primero Es Como Cuando Uno Empieza ¿De dónde Eres? Conocerte Primero Y después Ya cuando Nos conocemos Más Me das Tu teléfono O podemos No sé Salir A Encontrarnos A un lugar Físico Así es El mismo Concepto Primero Empezar Con algo Simple No Con algo Muy Demasiado Que Oh Dame Toda Tu Información Si no Creo ¿Cuál Es Tu Nombre? ¿Cuál Es Tu E-mail? Pero Yo sé Que Quiero Recargar Aquí Que A veces Esta Recomendación Es Diferente En Diferentes Comunidades Porque Yo sé Que A veces Por Ejemplo Si Uno Está En La Iglesia Y Entabla Uno Una Conversación Y Conoce A La Persona Por Primera Vez Quizás La Otra Pariente Otra Persona Amigo Te Te Presenta Y Oh Mucho Gusto A mi Nombre So Eso Y En Este Momento No Le vas A Preguntar Por Tu Correo Electrónico Obviamente ¿Verdad? Le vas A Preguntar Surgió Algo Interesante ¿Verdad? Que Oh Si Trabajas Aquí Este Oh Yo Limpio Carpetas Yo Limpio Alfombras Oh Ok Este ¿Cuál Es Tu Número? Entonces Le vas A Preguntar Por Tu Número Telefónico ¿Verdad? En Este Momento No Le vas A Decir ¿Cuál Es Tu Correo Electrónico? O ¿Cuál Es Tu No Sé Firmas A Petición? Porque No 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 Encaja En El Momento Entonces Depende Del Contexto En El Que Estamos ¿Verdad? Pero Estoy Hablando Sobre Estas Estas Recomendaciones Pero Sabiendo Que Hay Diferentes Situaciones En Donde No Son Apropiadas O Es Apropiada A Otra Cosa La Otra Cosa Es Su Presencia En Las Redes Sociales En Internet Por Ejemplo En Facebook En Twitter Tener Una Presencia Social Porque Si La Persona Habla O Escucha Sobre Su Movimiento Pero No Sabe Cómo Quizá Lo Busca En Internet O Me Interesó Yo Escuché De Un Amigo Que Me Dijo Sobre Este Tema Y Yo Quiero Unirme A Este Movimiento Y Lo Busca Por Internet Especialmente Con La Generación Nueva Que Saben Todo De Computadoras Los Adolescentes Especialmente Latinos Ya Ya Saben Todos Todos Están Usando Whatsapp Están Usando Snapchat Están Usando TikTok Y No Sé Qué Y Van A Buscar La Información Entonces Es Importante Tener Una Presencia No Tienen Que Estar En Todas Las Plataformas Pero Por Lo Menos Tener Conciencia De Cuáles Son Las Que Ustedes Quieren Priorizar Para Poner El Tiempo Y Formar Y Fortalecer Y Poner Contenido Y Poner Actualizaciones Sobre Lo Que Está Pasando Para Que Las Páginas No Se Vean Muertas O sea No Es Poner Una Página Y Después Actualizar Nada Más Una Vez Al Año Porque Si La Gente Va Y Dicen No Pues Esta Gente Ya No Existe Entonces Hay Que Tener Una Estrategia Para Poder Estar Actualizando El Contenido Mencionaste TikTok Funciona Para Las Redes Para Las Campañas Eso Está Relacionado A Su Audiencia Una Cuestión De Su Audiencia Entonces Me Dijiste Porque Como Es Nuevo Apenas Estamos Acostumbrando Al Facebook Que El Zoom Si Es Un Ok Javin Gracias Ok Ok Entonces Lo Que Quiero Decir Sobre Esto Es De Que No Se Olviden Sus Metas Si Su Meta Es De Por Eso Es Muy Importante Hacer Una Estrategia Antes De Hacer Las Tácticas ¿De Que Me Refiero Es De Que Cuando Cuando Usted Tienen En Consciente Que La Estrategia Es De Influenciar Por ejemplo A los Directoras Que Están Formando Parte De Una Junta Que Va A Decidir El Plan Del Trabajo Del Agua Limpia ¿Verdad? Entonces Si Esos Son Sus Targets Que Le Dicen En Inglés Que Vienen Siendo Las Personas Que Van A Tomar Decisiones Entonces Trabajando En Reversa De Esa Conciencia De Esa Información Hay Diferentes Preguntas Una Pregunta Es ¿Cómo Esos Miembros De La Junta Consumen Información? ¿Qué Están Leyendo Ellos? Están Leyendo Están Viendo TikTok O Están Viendo Los Periódicos O Están Viendo En Facebook En Su Página De Facebook ¿Verdad? Entonces No Quiere Dicir Que Es Una No Hay Que Las Cosas Son Equivocadas O O No En En El Término En Cómo Hacer Involucrándose En Las Redes Sociales Sino Que Sabemos Que Hay Limitaciones En El Dine En Los Fondos Que Ustedes Tienen Y En El Tiempo Que Ustedes Tienen Entonces Quizás Pueden Hacer Unas Decisiones Sobre Donde Yo Quiero Enfocar Mi Tiempo Para Poder Mandarle Mensajes Quizás Yo Sé Que Esta Persona Que Está Tomando Decisiones Ellos Están Más En Facebook ¿Verdad? Entonces Yo sé Que Me voy A dedicar Más En Facebook Porque Ahí Es Donde Están Si No Están En TikTok Entonces Pues Para Qué Estoy Yo Gastando Mi Tiempo En TikTok Pero Aquí Está La 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 Como Dicen En In El Nuance O El In Between O Información Que Es Parte Del Contexto Ok Si Va A Haber Una Reunión De En El Concejal Y Que Estos Concejales Tienen Que Hablar Sobre La Tienen Que Nosotros Queremos Que Ellos Escuchen Nuestra Comunidad Y Sabemos Que En Nuestra Comunidad Los Adolescentes Son Los Que Apoyan Más Ese Tema Y Va A Haber Esta Fecha Donde Todos Tienen Que Vamos A Un Autobús Rentamos Un Bus School Bus Y Todos Vamos A Ir Juntos Y Estos Adolescentes Están Usando TikTok ¿Verdad? Entonces En Esta Situación Para Poder Que Ellos Transmitan Ese Mensaje A Sus Colegas A Otros Adolescentes Entonces Si Es Importante Que Ellos Estén Usando TikTok Y Que Estén Transmitiendo Información Y Dejarlos Que Ellos Tengan Esa Creatividad Para Poder Comunicar El Mensaje De Nuestra Campaña Si Me Entienden Entonces Depende Del ¿Cuál Es la Meta? No Porque La Persona Que No Está Consumiendo La Que Está Tomando La Decisión No Está No No Ve TikTok Pero Si Hay Nuestros Los Jóvenes Que Les Podemos Decir Ey Este Si Pudieran Hacer Esto Transmitiendo Ese Mensaje Y Le Podemos Compartir Una Hoja De Los Puntos Principales Que Pudieran Ellos Transmitir Y Dejaros A Ellos Que Hagan Su Cosa Y Que Sean Creativos Que Tienen Creatividad En Cómo Transmitir Pueden Transmitir Ese Mensaje Ok Entonces Pasando A La Nueva Regresando Sharon Sorry Regresando A La 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 Ok Tipos De Abogacía Digital Esa La Petición Tenemos Por Ejemplo Black Lives Matter Típicamente Tenemos Un Título También Tenemos La Descripción Del Tema Tenemos Una Sección Donde Uno Va A Firmar O Va Suscribirse Uno Apoyando La La Campaña Dice Add Your Name Ok Ok Próximo También Tenemos Correos Electrónicos Eso Eso Las Peticiones Ayudan A Colectar Correos Electrónicos Para Poder Hacer Seguimientos Con Nuestros Las Personas Que Están Apoyando Nuestra Campaña Siguiente Una Pregunta Refugio En La Página En La Filmina Anterior Que Mostraste De Las Peticiones ¿Qué Plataformas Se Usan Para Crear Esas Peticiones Muchas Gracias Por Esa Pregunta Las Plataformas Dependen Hay Varias Opciones Una Es Salsa Lab Que Se Llamas Que Son Gratuitas Otra Es Action Network Que No Si Tengo Una Opción Gratis Pero Están También Baratas También Hay Otra Que Se Bluestate Digital También Hay Otra Que Se Llamas Change .org Todas Estas Plataformas Están En Línea Las Vamos A Incluir Al Final De Este Entrenamiento Y Pero También Pueden Hacer Los En Diferentes Sistemas A Veces Ustedes Tienen Acceso Ya A Sistemas Que Ustedes Usan Pero No Se Han Dado Cuenta Porque Nunca Los Han Utilizado Por Ejemplo Hay Parece Que Customer Contact Parece Que Tiene Algo Una Función Como Esto Aunque No Estoy Muy Familiar Sistemas También Hacer Parte De Asesor Ya Si Ustedes Tienen Preguntas Le Gustan Si No Lo Han Utilizado Ya Este Tipo De Como Recolectar E-mails Información De Las Personas Que Nos Apoyan Pueden Programar Con Nosotros A 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 Textos Con Números Cortos Como 979-6 O Estamos Mandando Este Email Para Que Nos Ayudes A Firmar Esta Petición ¿Cuál Es Esa ¿Cuál Esa Plataforma Que Usan O Cómo Es Que Uno Puede Accesar A Esa Contextos Es Facilísimo No Este No Tiene Que Ver Con Un Correo Solamente Con Un Número De Teléfono Sí Sí Muchas Gracias Por La Pregunta También El Servicio De Textos Es Algo Que Me Fascina A 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 Que Nosotros Como Comunidad Latina Lo Usamos Mucho Los textos El Teléfono En Celular Hay Diferentes Servicios Uno Se Llama Revolution Messaging Parece Pero Hay Otros Más Que Cuestan Dinero Que Cuestan Bastante Dinero Y Hay Otros Que Son Un Poquito Más De Bajo Costo Y Especialmente En Este Tiempo Del Coronavirus Hay Muchos Servicios Que Han Bajado Sus Precios Para Poder Ser Más Accesibles Entonces Lo Que Quiero Decir Es Que Estos Son Prataformas Que Uno Hace Una Suscripción Como Cuando Uno Hace Suscripción A la Televisión Al Cable Son Suscripciones Que Uno Hace Y A veces La Suscripción Tienen Paquetes Tienen Paquetes Que Van Incluidos La Petición El Mensaje De Texto A veces Hay Suscripciones Que Nada Más Incluye O Servicios Que Nada Más Compañías Que Nada Más Incluyen Peticiones Como Acciones En Redes Sociales Diferentes Herramientas Que Que Los Que Los Voy a Cubrir Un Poquito Pero Los Puedo Cubrir Más Sensaciones Individuales O Adicionales También Y Entonces Este Depende De Depende Del Costo Depende Del Servicio Como Todo Como Digo Hay Diferentes Formas Entonces Si Es Una Plataforma Que Uno Usa Paga Y Uno Puede Mandar Mensajes Por Texto Ahora El Mensaje Por Texto Es Un Poco Más Delicado Comparado A La Colección De Correos Electrónicos Porque En Peticiones Puedes Tú Hacer Una Un Que Se Llama En Inglés Disclaimer Que Explica Cómo Se Va Si Yo Firmo Tu Petición Es Muy Claro En Cómo Mi Información Va A Ser Usada Me Vas A Mandar Mensajes Porque Yo Estoy apoyando Tu Tema Estoy Apoyando Tu Organización Yo Te Estoy Dando Permiso Para Que Tú Me Mandes Mensajes Por Correo Electrónico So Secuentemente Sobre Temas Relacionados A Esto Y Puedo A Vezes Desafortunadamente Los Correos Electrónicos Se Pueden Vender Y Por Eso Es Que A Vezes Recibes Electrónicos Mensajes Electrónicos En Tu Email Y A Vezes Dices Pero Y Tú Yo Te Conozco De Compañía Por Cómo Fue Que Me Conociste Tienes Mi Dirección Es Porque Su Dirección Fue Vendida De Un Partido A Otro Y Es Un Negocio Que Se Hace En Esos Círculos Especialmente En Los Círculos De Compañías De Negocios Estamos Hablando No De Organizaciones Comunitarias Sino De Negocios También Sucede Esto En Nuestro Ámbito En Nuestro Tipo De Trabajo Pero No Tanto Entonces También Sucede Esto En 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 Las Campañas De Temas De La Comunidad Pero No Tanto Como En Las Campañas De Compañías ¿Verdad? Recalco Esto Porque Hay Regulaciones A Reglamentos Federales Que Rigen Es El Cómo Se Pueden Vender Esta Información También Puede Ser Todo Un Tema Que Nos Podemos Pasar Todo El Día Sobre Esto También Pero Lo Que Quiero Decir Lo Lo Menciono Sobre La Pregunta De Los Mensajes De Texto Porque Los Mensajes De Texto Y Celular Son Aún Más Estrictos Cuando Si Recibes Tu Un Mensaje De Texto Tienes Tú Que Hacer Un Reply Responder Que Si Yo Me Escribo Y También No Puedes Tú Compartir Los Números De Celular Entonces Por Ejemplo Si Haces Una Campaña Y Estás Recolectando Números De Texto Para Una Campaña Específica Como Organización Tú No Puedes Compartir Esos Números De Celular A Otra A Otro Socio O A Otra Incluso A veces A Otra Campaña Para Poder Mandarle Un Mensaje Subsecuentemente A Es Personas Sobre Otro Tema Es Ilegal Entonces Lo Hay Regulaciones A Reglamentos Más Estrictos Diferentes A El Uso De Correds Electrónicos Todo Esto Lo Menciono Porque Para Embarcando Más Bien Cubriendo El Tema De Las Plataformas De Uso De Textos Y Móviles Es Un Poco Complicado Pero Es Muy Efectivo Y Muy Interesante Y Me Gustaría Ver Más El Uso De Ellos Entre Sus Grupos Y Entre Nuestras Comunidades Gracias Gracias Por la Aclaración Lo Que Pasa Es Que Muchas Asistimos A Eventos Algún Evento Te Pones Como Voluntaria Y Ahí Te Piden Tu Correo Electrónico Y Número De Teléfono Y Ya De Ahí Se Derivan Correos Que Te Mandan O Mensajes De Texto Y Todo Eso Que Sí Gracias Por La Aclaración Ok Siguiente 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 Tipos De Otro Tipo De Ejemplo Es Poder Recaudar Fondos Recaudar Fondos Y La Diapositiva Anterior De 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 Colectar También Comentarios Que Lo Que Usted Van A Hacer Mucho Que Puedan Hacer Es Un Poquito Diferente A Las Peticiones Porque Pueden Mandar Un Mensaje Por Correo Electrónico Y Decir Visiten Ese Sitio De Internet Para Poder Presentar Su Comentario De Ustedes Y Ustedes Pueden En El Correo Proporcionar Puntos De Que Es Lo Que Recomendaciones De Que Se Pudiera Decir Mensajes Yo Por Ejemplo Estos Son Los Ejemplos Del Mensaje Es Muy Importante Que Nosotros Hagamos Escuchar Nuestra Voz Aquí Están Los Puntos Principales Que Son Recomendados O A mí Me Importa El Agua Limpia Porque Mi Familia Está Bien Está El Agua Se Ve Muy Sucia O Yo Tengo Dos Hijos Que Están Desarrollándose Y Yo Quiero Lo Mejor Para Ellos Todos Merecemos Que Seamos Tratados Equitativamente Que Tengamos Igualdad Diferentes Puntos Que Ustedes Pueden Proporcionar A sus Comunidades Para que Puedan Ellos Presentar Sus Comentarios Públicos Y También Otra Forma De De Cómo Hacer Algo Que Si Abogación Es De Recaudar Fondos También Se Pueden Recaudar Fondos En línea Ok Próxima Slide Ok Gracias Quiero Pasar Un Momento Sobre Qué Es Lo Que Está Prohibido En Hacer En Este Tipo De Campañas Que No Están Cubiertos Cubiertos Me Imagino Que Usted Si Me Puedes Corregir Eugenia Si Al Recibir Fondos Para Poder Promover El Plan De Agua Limpia El Cal Build El Dar Respaldo A Político Oficialmente Campaña Electoral Electoral Todo Esto Se Refiere Por Ejemplo A Yo Quiero Promover Un Candidato Político Que Apoya El Plan De Agua Entonces Eso Ya Está Cruzando A La Campaña Política Eso Es Diferente A Yo Apoyo A Que Todos Los Candidatos Apoyen El Plan De Agua Limpia Hay Diferencias Se Pueden Hacer Las Cosas Pero Hay Que Tener Un Un Poco De Cuidado En Cómo Uno En Qué Se Enfoca Uno Y En No Hacer Campañas Electorales O Apoyar Campañas Electorales Porque Hay Reglas Federales Que Restringen En Cómo Uno Puede Estar Involucrado En Diferentes Tipos De En Cómo Uno Está Interactuando En El Asunto Y Con Diferentes Personas Como En Un 5 1 C3 Como Organizaciones No Lucrativas Hay Diferentes Reglas Que Imagino Que Ustedes Ya Están Muy Conscientes De Estas Reglas Pero A veces La Línea De Dónde Empieza Una Cosa Y Dónde Comienza La Otra Cosa Es Un Poquito Difícil De Disernir O De Saber De Diferenciar Estamos Como Recursos Para Poder Ayudarles Pero Yo Sé Que Esto Es Una Cuestión Que Requiere De Un Abogado A veces O Asesoramiento Pero La Regla Básica Es De Que Traten No Hacer Cabildeo Que Es Muy Obvio Que Que No Estén Ustedes En Lo Pueden Hacer Si Están Tienen Un Cuerco Aparte De Lo Que Está Involucrado En Esta Campaña Pero De Si es El Mismo De No Estar Haciendo Respaldo Políticos De Que Oh Yo I Am Endorsing This Candidate No Pueden Hacer Eso Si es Parte Del Mimo Trabajo O Que No Tiene Hacer Campaña Electoral Para Que Alguien Gane Una Elección Gracias Entonces Que Pase Que Tipo De Herramientas Para Poder Pasar La Voz Existen Y Que Les Gustaría Probar Estamos Hablamos Un Poquito De Los Mensajes De Texto Correo Electrónico Medios Sociales A Través De Un Sito De Internet Siguiente Slide Quiero Introducir Un Concepto Que Usamos En La Estrategia Digital Que Viene Siendo La Escalera De Atracción En La Era Del Exceso Que Quiere Decir En Esta Era Que Estamos Recibiendo Exceso De Información Cada Día Que Nos Despertamos Recibimos Noticias Y Pues No Sabemos O Nos Paralizamos Verdad Entonces Cómo Poder Salir De De Ese Estado Y Una De Las Formas Es De Tener Una Escalera Como Cuando Tenemos Una Escalera Y Queremos Subir Tenemos Que Pisar Paso Por Paso Para Poder Subir Y Poder Alcanzar El El Pecho Verdad Entonces Al Principio Podemos Tener La Aplicando Este Concepto Podemos Tener Una Concientización Quiere Es decir Educar A Nuestra Comunidad Esta Es Información Proveer Información Básica Entonces Tenemos Después Tenemos Aceptación La Gente Recibe La Información Y Está Procesándola Y Puede Haber Una Aceptación De La Información Ok Si Me Parece Lógico Lo Que Me Dices Pienso Que Si Parece Muy Bien Y Después Acción Regresamos Con La Comunidad Les Pedimos Ok Ya que Recibiste Esta Información Que Te Parece Me Gostaria Que Tomaras Una Acción Y Vamos A Ir A Esta Protesta Vamos A Ir A Testimonio Vamos A Ir A Esta Marcha Vamos A Este Concejal Vamos Puedes Tu Firmar Esta Petición Que Tenemos Ese Ejemplo De Acción Y Luego Más Acción Que Tenemos No Nada Más Una Acción Que Toman Sino Que Volvemos A Esa Persona Para Que Tomen Otras Acciones Que Son Aún Más Parte Más Alto Y Más Alto Del Nivel De Esta Escalera Para Que Ellos Sigan Progresando Entonces Estos Ejemplos De Escalera Digital Son Por Ejemplo Uno Empezando Con Dale Like Le Gusta A Uno La Página Por Ejemplo De Obama El Siguiente Paso Pudiera Ser Que Reciban Un E-mail O Una Forma De Cómo Captar Su Información De Contacto Y Viene Su Cumpleaños Entonces Uno Firma La Tarjeta De Cumpleaños Deseándole Buenas Gracias Por Tu Liderazgo Feliz Cumpleaños La Próxima El Próximo Escalinato Sería Compartir Su Historia Personal Quizás Le Pedimos A La Persona O Este Ya Que Vemos Que Te Importó Mucho El Firmar La Tarjeta De Obama Comparte Con Nosotros Por Qué Lo Hiciste O Más Bien Por Qué Apoyas A Un Presidente Como Obama Qué Qué Lo Que Es Importante Para Ti Entonces Puede La Persona Interactuar Contigo No Nada Más Estás Hablando Sino Que Estás Tomando Teniendo Teniendo Una Conversación Y Después Puedes Decirles O Te Gustaría Apoyar Esta Campaña Quisieras Contribuir Y Por Cierto Que Te Vamos A Una Mercancía Una Camiseta De Obama Un Sticker Una Calcomanía Un Mumper Sticker Un No Sé Algo De Recompensa Es Como Un Ejemplo Entonces Lo Que Quiero Expresar Aquí Es De Que Son Empiezas Con Algo Muy Fácil De Que La Gente Se Siente Ok A gusto No Sé Mucho De Esto Regresamos Al Ejemplo Que Yo Estaba Mencionando Al Principio Yo No Te Conozco Pero Si Me Presentas Y Nos Comunicamos Quién Es Quién En En Diferentes Pasos Y Cada Vez Más Me Estás Sibiendo Un Poquito Más Para Que No 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 Sea Como Que No Lo Conoces Y Empiezas A Entablar Una Conversación Hola Mi Nombre Es So Mi Nombre Es Aquí XY Y Te Gustaría Apoyarme Y Dame Dinero No Verdad Entonces Te vas a Quedar Como Que Quién Es Tú Para Pedirme Dinero Pero Si Tuviste Una Progresión De Decir Oh Quién Es Tú Qué Te Parece Esta Vecindad Qué Es Lo Que Te Interesa Y Yo Sé Que Este Trabajo Ya Todas Conversaciones Obvio Para Ustedes Porque Ustedes Ya Lo Están Haciendo Como Ustedes Comunican Pero Mi Punto Es De Que Tomar Lo Que Ustedes Están Haciendo En Las Comunidades En Personas Y Aplicar Ese Mismo Concepto En Líneas Y Cómo Ustedes Están Interactuando En Las Tácticas Digitales Para Que No Vayan De Cero A Cien Sino Que Haga Un Plan Y Una Progresión Y Cuando Me Refiero A Plan Hay Literalmente Un Plan Primero Voy A Pedirles Un E-mail Que Me Den Un Like Después Les Voy A Hacer Por Facebook Les Voy A Mazar Esta Imagen Que Comparten Este Video Y Después Les Voy A Pedir Mejoras Prácticas Fricción Recargando Que Entre Menos Fricción Hagan Mejor Entre Más Fácil Sea En Tomar La Acción Porque Si Tienen En La Internet Un Un Mensaje De Visite Mi Sitio De Internet Verdad Ustedes Lo Ponen En Su En Línea En Su Browser Van Y Luego Escuchen Una Entrevista Y Ustedes Van Y Este Les Interesado Les Interesó Algo Sobre Lo Que La Persona Dijo Y Llegan A El Sito De Internet Y Empiezan A Buscar Oh Esta Persona Pero Tienen Que Hacer Click Aquí Tienen Que Hacer Click Acá Y Allá Y Total Lo Están Buscando No Lo Encuentran Tienen Que Estar Buscando Diferentes Llegales Entonces Dicen No Pues Olvíden Tengo Que Tengo Que Ir A Mi Hijo Mis Hijos Ya Tienen Que Tengo Que Recoger Los Tienen Que Ser Otro Entonces Ya Perdió Nasa Persona Verdad Entonces Es Muy Importante Optimizar Su Página De Internet Para Poner Lo Esencial Información Esencial Para Que La Gente No Tenga Fricción En Otras Palabras Encuentren Fácilmente Lo Que Escucharon Lo Que Están Buscando Que Lo Encuentren Inmediatamente Mejoras Prácticas Intentivos Incrementar La Recompensa Aún Si Es Pasajero Ahora Quiero Decir Algo Sobre Esto Hay Diferentes Teorías Sobre Esto Recompensas Pueden Ser Compra Esto Y Vas A Resubir Esta Camiseta Compra Esto Vas A Recibir Descuentos A veces La Gente No Necesita Recompensa Monetaria Ha Habido Estudios Que La Persona Actúa No Solamente Por Recibir Algo Gratis Sino Porque Se Identifica Emocionalmente Con Los Valores Con El Tema Se Identifica Con Por Ejemplo Digamos Si Hay Algo Muy Importante Para Ellos Se Identifican Con Los Valores O Yo Quiero Mostrarle A Mi Hija O A Mi Hijo Que Quiero Darles Un Ejemplo Sobre Como Uno Debe Actuar En Su Comunidad Entonces Para La Persona Esa Es Su Recompensa No Estoy Diciendo Que Uno Es Una Cosa Así O La Otra Cosa Que Mencioné Es Mejor O Peor Sino Que Hay Diferente Mi Punto Es Que Hay Diferentes Formas En Cómo Recibir Recompense Y Como Digo La Recompensa No Necesariamente Tiene Que Certifica Puede Ser Basada En Valores En Ejemplos En Cómo Dar El Ejemplo Es Muy Importante Hacer Las Acciones Compartibles Siguiente Siguiente Es Muy Importante Comunicar En Sus Correos Electrónicos En Sus Mensajes Tener En Cuenta Referenciando Cuál Es La Urgencia Porque Es Importante Ahorita En Este Momento Qué Es Lo Que Quieren Que Ustedes Tienen Cuál Es La Acción Que Están Pidiendo A La Gente Para Tomar Y Si Es Y Es Bueno Hacer Pruebas O Testing Sobre Diferentes Formas Voy A Cubrir Un Poquito Sobre Eso Hay Un Concepto Que Se Lama Acquisitunidad Que Viene Siendo Un Concepto Que Es El Crisis Y La Oportunidad Por Eso Es La Palabra Acquisitunidad A Lo Que Me Refiero Es Que Hay Una Crisis Que Surge Algo Un Problema Y Que El Congreso O El Concejal Va A Haber Un Voto Entonces Hubo Una Catástrofe O Un Accidente Y Los Líderes Toman Acción Entonces Hubo La Crisis Y Entonces Existe Una Oportunidad Para Poder Hacer Un Cambio Hasta La Algo Que Es Urgente Y Tiene Información Que Surge En El Momento Me Puede Leer Un Voluntario Que Me Puede Leer Este Correo Por 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 Si Por Por Si Bien Dice En Las Semanas Pasadas Estados Unidos Alcanzó Un Momento Terrible Al Llegar A Las 100 Mil Vidas Perdidas A Causa Del Coronavirus George Floyd George Floyd También Perdió La Respiración Pero A Causa De Otros Virus La Violencia Racista Policíaca Sigo O Alguien Más Lamentablemente El Asesino Del Señor Floyd Patrocinado Por El Estado No Es Un Hecho Aislado No Es Sino El Último Capítulo De Una Historia De Ciclos De Violencia De Supremacistas Blancos La Cual Ha Costado La Vida De Demasiada Gente Afroamericana Este Momento Exige Que Cada Uno De Nosotros Especialmente Quienes No Somos Afroamericanos Actuemos Con Una Gran Urgencia En Defensa De La Vida De Los Afroamericanos Que Apoyemos Lo Que Se Hace Para Terminar La Brutalidad Policíaca Y La Supremacía Blanca Y Que Demos Paso A Un Orden Mundial En Que La Gente Negra Sea Verdaderamente Libre Y Liberada Muchas Gracias Lidia ¿Cuál es Cuales Ustedes Piensan Que Es La Los Temas De Crisis Y Oportunidad ¿Cuál Es La Crisis Unidad Yo creo Bueno Las Crisis En Este Caso En Este Partículo Mensaje Que Se Resaltan Son Por Supuesto El Coronavirus Y El Casismo Y La Brutalidad Policial Y La Oportunidad Es Que Bueno Es Más Que Evidente Es La Visibilidad Que Estos Dos Casos Están Tomando A Nivel Global Y La Oportunidad De Generar Un Cambio De Aprovechar La Inercia Del Momento Para Generar Un Cambio Así Es Perfecto Notan La Oportunidad Una Clave Está En El Último Parlo Que La Gente Negra Sea Verdaderamente Libre Y Liberada Ajá Y También Para La Gente Que No Es Negra La Última Frase Dice Este Momento Exige Que Cada Uno De Nos Otros Especialmente Quienes No Somos Afroamericanos Actuamos Actuemos Con Gran Urgencia Esa Esa La Oportunidad Sabemos Que Ocurrió Esto Horrible Pero Las Personas Que No Somos Afroamericanos Podemos Apoyar Esa 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 Y Puede Leer La Próxima Próximo Correo Agente Huelga De la Renta Del 2020 Se Calcula Que 50 Millones De Personas Están Sin Trabajo Cerca De 70 Por Ciento De Los Estadounidenses Tienen Menos De Mil En Ahorros Millones De Personas Podrían No Poder Pagar Su Renta En Junio Y Muchos Millones Más No Podrán Pagar En Agosto Mientras Que En Muchos Estados Los Desalojos Han Sido Formalmente Prohibidos Muchos Propietarios Están Explotando Esta Crisis Presentando A Los Inquilinos Planes De Pago Poco Realistas Y Presentando A Las Cortes Peticiones De Desalojo Que Se Comenzar A Procesar Cuando Las Cortes Abran De Nuevo Esta Es La Razón Por La Que Necesitamos Organizarnos Antes Del Primero De Agosto En Todos Los Edificios Y Coordinar Esto A Un Movimiento Masivo A Nivel Nacional Muchas Gracias ¿Cuál Esta La La Crisis Que Bueno La Crisis Es Lo De Cómo Pagar La Renta Estamos Viviendo En Estos Momentos Así Es Cerca De 70% De Los Estados Unidos Tienen Menos De 1000 Dólares En ahorros Básicamente El Primer Párrafo Las Estadísticas De Primer Párrafo Explican Lo Terrible Que Está La Situción ¿Y Cuál Es La Oportunidad A A veces Está En Los Lugares La Oportunidad Yo Creo Que Sería Coordinar Un Movimiento Masivo A Nivel Nacional Así Es Y Es Específicamente En Último Párrafo Necesitamos Organizarnos Antes Del Primero De Agosto Y Parece Que El Primero De Agosto Es Una Fecha Clave No No Es Ahorita No Vemos Por Qué Pero El Primero De Agosto Se Se Revela Como Una Fecha Clave En Todos Los Edificios Y Coordinar Esto En Un Movimiento Masivo A Nivel Nacional Entonces Este Es El Concepto De Crisitunidad Que Es Combinado Hay Una Crisitunidad Pero También Hay El Concepto De Causa Y Efecto Este Es Explicando Lo Que El Lector Del Mensaje Que Está Recibiendo Que Ellos Pueden Hacer Al Respecto Me Refiero Al Llamado A La Acción Si Usted Dirige Sus Ojos Al Fondo Vemos Que Dice El Mismo Correo Que Dimos De Move On Que Es En Línea Dice Puede Hacer Una Donación Urgente De Tres Dólares Que Se Dividiera Entre Dos Organizaciones El Movimiento Por Las Vidas Negras Y El National Bail Lab Ciencias Nacional Como La Primera Línea De Lucha Para La Justicia Racial Entonces Vemos Que Aquí Se Expuso Que Es La Cresitud Unidad Que Es Cuál Fue La Crisis Cuál Es La Oportunidad Y Aquí Viene Qué Es Lo Que Podemos Hacer Nosotros Específicamente Para Poder Ser Parte Del Movimiento Y Vemos Que Él Nos Está Diciendo Oh Ojalá Sería Bueno Que Apoyáramos Vamos Apoyar Eso Es muy General Queremos Algo Específico No Qué Exactamente Acción Se Tiene Que Tomar Gracias Colín Y Es Muy Específica Dice Muy Específicamente Que Cuánto Hiciéramos Que Pudieran Donar Tres Dólares No Está Diciendo Oh Sería Bueno Que Donaran X Y No Sé O Algo De Dinero No Dijeron Algo Dijeron Tres Dólares Muy Específicamente Ok Next Lo Mismo Con La Huelga De La Renta Al Final Del Correo Dice Acompáñenos A La Reunión De Organización Nacional Este Sábado Para Escuchar Como Los Inquilinos Están Organizando En Todo El País Únase A Un Grupo Local De Facebook Y Dóne Aquí Para Construir Este Movimiento Nacional De Inquilinos Entonces Está Diciendo Específicamente Dónde Nos Puedes Encontrar En Facebook Y No Está Lo Mismo No Está Diciendo Oh Sería Bueno Que Nos Apoyen No Este Es El Momento De Decir Específicamente Cuál Es La Acción Que Te Estoy Pidiendo Yo Que Yo Basado En Nuestra Estrategia Pensamos Que Va A Ser La Diferencia Entonces Tiene Que Ser Bien Concreta Bien Específica Cuándo Para Cuándo Cuánto Por Qué A Quién Vas A Llamar Todo Esto Bien Específico Un Resumen Sobre Las Herramientas Digitales Tenemos A MailChimp Campañas De Boletines Que Pueden Mandar Gratis También O También Para Más Servicios Cuesta 9.99 Al mes También Tenemos Facebook Pueden Recaudar Fondos Si no Han Ustedes Tenido La Experiencia De Hacer Una Recaudación De Fondos Por Facebook Nos Pueden También Programar Una Una Sesión Con Conmigo Y Con Unos Colegas Para Poder Asesorarlos Sobre Cómo Poder Hacer Este El Setup De Las Herramientas De Facebook También Hay Otro Sistema Que Se Lama Salsa Lab Que Puede Colectar Correos Electrónicos Y También Mandarles Mensajes Líderes Públicos Alrededor De 3000 Costo Anual Pero También Parece Que Hay Diferentes Planes Entonces Hay Diferentes Capacidades Y Podemos Podemos Explorarlas Si No Están Familiarizados Ustedes Con Este Servicio Podemos También Hablar Sobre Esto Entonces Podemos Programar La Sesión Como Lo He 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 Donde Puedo Hacer Diferentes Cosas Poder Recallar Fondos Poder Colectar Nombres Y Direcciones De Correo Electrónico Para Poder Mostrar Su Apoyo Diferentes Cosas Hay Diferentes Herramientas Que Puedo Uno Utilizar Pero Hay Diferentes Como Es Hasta Lab Hay Diferentes Niveles De Servicios Depende De Lo Que Uno Quiere Hacer Y Diferentes Costos Y También Podemos Abordarlos Juntos Y También Hay Otras Peticiones Gratis Como Hay Un Sito Que Se Lama Chain Org Que O Abaz También Que Pueden Crear Su Petición Individual Que Son Gratis Pero La Única Cosa Con Esto Es que No Pueden Cuando La Gente Firma Las Peticiones No Puede Uno Descargar Los Contactos Entonces No Puede Hacer Un Seguimiento Con Quien Firmó La Petición Que Es 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 Cosa De Consideración Pero También A veces Hay Formas De Que Tal Vez Este Tipo De Herramientas Pueden Encajar En Su Estrategia Porque Quizás No Necesitan Hacer Seguimiento Porque Ya Los Tienen Ya Tienen La Información De Contacto En Que Ustedes Están Dirigiendo Esta Petición Pero Saben Que Esta Petición Va A Tener Más Atención Por El Simple De Estar En Estos Sitios De Internet Pero También Podemos Explorar Esas Opciones Hay Una Herramienta Que Se Lama Get Through No Estoy Muy Familiarizado Con Esto Pero Hablando De Herramientas De Textos Ofrece Lista De Textos De Personas Textos Personalizados Cuestan Ocho Centavos Por Mensaje Enviado Como Lo Dije Al Principio Hay Diferentes Servicios De Textos Dependiendo De Que Capacidad Uno Quiere Pero Lo Puede Uno Explorar Como Todo Uno Puede Ver Si Uno Se Siente A Gusto O No Lo Puede Cancelar También Hay Esas Opciones Y También Por Por Supuesto Tiene Uno Que Estar Cuidado So De Que Contrato Se Firma Por Cuanto Hasta Cuando Lo Voy A Poder Cambiar Todo Esto Entonces También Podemos Examinar Y En El Tema De Hacer Pruebas Quiero Abordar Un Poco Sobre Cómo Hacer Exámenes Hay Diferentes Tipos De Pruebas Para Poder Tener Influencia O Para Poder Saber Cómo El Mensaje Que Uno Está Transmitiendo Es Efectivo O No Se Pueden Hacer Diferentes Pruebas Aquellos Que No Saben Esto Es Un Poquito Más Sofisticado Si Tienes Si Tienes Uno Una Una Lista De Correos Electrónicos Es Un Poco Más Grande Sustantiva Estoy Hablando De Como De Cinco Mil Contactos O Tres Mil Puede Puede Que Se Lama En Inglés Segment Segmentar Dividir A Quien Quien Recibe Cual Mensaje Pero Lo Que Voy Es De Que Hay Lo Que Compartí Son Diferentes Teorías De Lo Que Hemos Visto Que Funciona En Movilizar A Las Personas Para Tomar Acción Pero Si Tienen Algunas Dudas Es Mejor Siempre Probar Hacer Exámenes Realizar Pruebas Entonces Digamos Que Esto Viene De Se Aplica Diferentes Cosas Una Puede Ser La Línea Del Asunto Saben Que Cuando Reciben Un Mensaje Lo Primero Que Ven Es El Asunto ¿Verdad? Y Hay A veces Que Uno Ve El Asunto Y Dice Ni Siquiera Lo Voy A Abrir Porque Ya Recibo Muchas De Esas Personas O Se Escucha Como Que Algo Que Ya Lo Voy A Ver Después No Lo No Lo Lo Ves Como Algo Importante Urgente ¿Verdad? Pero Hay Líneas Del Asunto Que Lo Ves Y Que Dices Oh My God Yo Quiero Lo Abres Aunque No Quieras Te 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 Hace Adicto Adicta Que Lo Quieras Hacer Click Inmediatamente Porque Es Urgente ¿Verdad? Entonces No hay Una Fórmula Mágica Que Dice Oh Si Haces Esto Vas A tener Esta Reacción De Tu Audiencia Que Lo Abrir Tu Correo Pero Puedes Hacer Un Test Una Prueba Puedes Hacer Un Mensaje De Una Forma Y Lo Mandas A Un Segmento De Tu Lista De Email Y Puedes Hacer Otra Forma Otra Versión De Ese Asunto Del Subject Line A Otro Segmento De Tu Audiencia Y Puedes Ver Los Resultados Si Están ¿Cuál Es El Que Está Trabajando Mejor ¿Quién Es El Que Está ¿Cuál Es El Que Está Resultando El Más Porcentaje Mayor De Los Que Están Abriendo Más Tu Correo Y Esa Forma De Como Ver Quién Está Abriendo Tu Correo Más Es Un Servicio Que Tu Plataforma De Action Network De Salsa Lab De Otros Servicios Pueden Proporcionar Parece Que Cost En Contact También Parece Que Ofrece Eso Pero Depende De Servicio Pero Tú Puedes Ver Cómo Está Funcionando Tu Correo Que Mandaste Si Lo Divides También Puedes Examinar A A Que Hora Quizás Si Quieres Mandarlo A Cierta Hora O En La Mañana O En La Noche Y Observar Cuáles Son Los Resultados Si En La Mañana Está Abriendo Más O En La Noche Están Haciendo Click En Tu Mensaje Más Frecuentemente Y También Puedes Hacer Test Examen Prueba De Cómo Otros Factores En Tu E-mail Están Funcionando Como El Diseño El Layout El Design El Look Las Imágenes Que Usaste Los Botones También Las Posiciones De Los Botones Los Enlaces Entonces Puedes Probar Todos Tú Puedes Hacer Exámenes Pruebas De Todo Tipo De Cosas Pero Depende De Qué Es Lo Que Quieres Tú Enfocarte En El Examen Y También De Nuevo Recalco Podemos Haber Sobre Todo Eso Yo Tenía Justo Una Pregunta Que Acabas De Responder Que Es Cómo Mides El Impacto O sea Que Esto Tiene Que Estar Apoyado Sustentado Por Una Plataforma Que Indique El Impacto Que Sería Ya Sea Las Personas Hacen Click Y Van A La Más Efectivo Y La Otra No Sé Si Me Imagino Que También Habrá Acciones Posteriores Que También Quieres Medir O sea Cuál Es La Acción Que Una Persona No Solo Hace Click Sino Cuál Es La Acción Futura Que Se Desprende De Eso Ya Sea Donó Dinero O Firmó Una Petición No No Sé Me Imagino Que Las plataformas Se Brindan Todo Porque Nosotros Enviar E-mails Y Es La Única Manera De Evaluar El Impacto Sería Si te Responden O No Te Responden Pero Solo Quería Creo Que Tiene Que Estar Sustentado Con La Plataforma Que Te De Las Métricas Si Depende De La Plataforma De Que Servicio Que Tienes Pero Si Hay Formas De Cómo Medir El Nivel De Involucración De Tus Las Personas Que Están Interactuando Con Tu Mensaje Y Y Por Cierto Que Lo Puedes Saber Inmediatamente Yo Pensé Cuando Yo Empecé En Este En Este En Este Campo Pensé Que A lo Mejor Tenía Que Tenías Que Pasar Como No Sé Una Semana En Poder Ver Cómo Está Funcionando Tu Mensaje Pero No Es Algo Inmediatamente Dentro De Dos O Tres horas Lo Y Es Bueno Hacer Un Test Una Prueba En Un Segmento De Cómo Está Funcionando Entre Dos Mensajes O Dos Imágenes O Dos Es Como Hacer Un Experimento En La Ciencia Siempre La Forma En Como Haces Un Experimento Es De Que Quieres Tu Controlar Todo Se Llama Controlar Todas Las Situaciones Y Nada Vas Tener Un Variable Entonces Si Quieres Tu Comprobar Que Imagen Funciona Digamos Quizás Estas Preguntando Tu Cuál Es La Imagen Que Va Felicitar O Generar Más Interacción Más Emocional A La Gente Es Una Imagen De Una Persona Que Está Sola Mirando La Cámara Sonriendo O Es Una Imagen De Un Grupo Que Está En Protesta Que Se Ve Mucha Gente Que Hay Más Cosas Pasando En Esa Imagen Quieres Saber Cuál Es La Que Va Ser Más Efectiva Que Está Generando Más Acciones Entonces Haces Una Prueba Y Dentro De Una Hora Lo Puedes Saber Inmediatamente Y Lo Haces En Subsegmentos De Tu Correo Electrónico Y El Que Gane De Los Dos Es El Que Lo Puedes Mandar Y Dices Tú Este Es El Que Funciona Mejor Para Poder Generar Más Acciones Lo Voy A Mandar A Toda Mi Lista De Correos Para Que Como Quien Dice Primero Haces Una Prueba Antes De Mandarlo A Todos Lo Haces Una Prueba Para Mandarles A Un Segmento De Tu Audiencia Pero Esto El Concepto Científico Es De Que Tienes Que Tener Una Audiencia Big Enough Que Para Poder Tener Ese Tipo De Resultados No No Quieres Hacer Una Segmentación Una División Con Dos O Tres Personas Porque Entre Menos Personas Tienes En El Segmento Menos Significativo Es El Resultado O Que Tienes Confianza En El Resultado Que Va A Hacer Entonces Hay Diferentes Factores Que Tienes Que Pensar Pero Una Vez Que Estás En Este Mundo Yo Sé Que Esto Es Algo Nuevo Y Más Sofisticado Pero Una Vez Que Estás Involucrado En Esto Día A Día Lo Puedes Te Se Te De Incluso El Primer Párrafo Lo Puedes Cambiar Y Lo De 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 Esto También Ya Solo Una Cotación Este También Se Usa Mucho En Las Campañas Por ejemplo Si Se Quiere Decir Que Ahora Ya No Se Usa Tanto En Papel Pero Si Se Quiere Testear O Probar También Como Tarjetas Postales Como Como El Mensaje Enviar Un Determinado Mensaje A través De Tarjetas Postales Por Ejemplo O Volantes Entonces También Ahora Estamos En La Era Digital Así Es Así Es También Hay Diferentes O Puedes Hacer Un Plan De Estrategia Antes De Y Basado En Eso Escoge El Mensaje O La Imagen O Lo Que Estás Probando Que Está Funcionando Mejor Y Ponlo Y Transfiere Eso En El Mensaje Que Se Vas A Mandar Por correo Para Que Así Tengas Algo Estás Basando Lo Que Elegiste Basado En Un Experimento Que Pudiste Realizar Porque Sabemos Que Cuesta Dinero El Imprimir Cantidad De Cantidad De Imagen Y Diseños Y Todo Eso Y Mi Punto Es Que Tenemos Todas Estas Teorías De Cómo Funcionan Las Cosas Pero Cuando Hay Dudas O Más Bien Siempre Es Mejor Hacer Pruebas Porque Uno Puede Tener Ideas De Cómo Que Es Lo Que Funciona Mejor Pero A Lo Mejor Lo Que Funciona Mejor Ya Cambió Simplemente Ya La Maneras Entonces Lo Que Está Funcionando Mejor En Línea Es Basado En Datos No En Lo Que Uno Piensa Que A Mejor Va Funcionar Que La Proxima Slides Ok Pues Muchas Gracias Como Lo Estaba Comentando Estoy Disponible Yo Refugio Mata Mi Dirección Refugio Arroba Resource Línea Media Punto Lg Y Si Tienen Problemas En Comunicar Comunicarse Con Conmigo Pueden Comunicarse Con Eugenia Y Nos Podemos Poner En Contacto Y Cualquier Cosa Que Quizás Ustedes Están Imaginándose Ahorita No Es Mucha Información Y Les va A tomar Un Poquito De Tiempo En Procesar Todo Eso Porque Yo Sé Que Es Muchas Cosas Nuevas Pero Si Ustedes Quieren Ocurre Algo Más Podemos Explorarlo Juntos Podemos Nada Más Si Me Pueden Contactar En Avanzado Para Poder Programar Una Sesión Individual De Unos 30 Minutos O Una Hora O Así Por El Estilo Para Poder Abordar Sus Preguntas Y Quizás Usted Tiene Ideas De Oh Este No Sé Quiero Experimentar Con Esta Herramienta O Yo Estoy Haciendo Esto Y Me Escuchar Tu Consejo Sobre Esto Que Está Estoy Aplicando En Mi Campaña Cualquier Cosa Por Favor Ya Saben Una Aclaración Refugio Sin Querer Desmotivar Para Nada Los IMEIs Personales Pero Hemos Estado Pensando Con Otros Grupos Cómo Hacer Las Sesiones De Tutoría Más Personales Después De Estos Entrenamientos Porque También Hay Cierta Limitación En Tu Tiempo O sea Tampoco Queremos Que Estés Seis Horas Respondiendo Todas Las Preguntas Pero Una Manera Que Lo Hemos Pensado Es Que Cada Organización En Este caso Casa Latina Y ECOS Se Coordinen Dentro De Los Miembros De Cada Organización Y Centralicen En Lo Posible Las Preguntas O Las Inquietudes O Si Hay Algo Que Quieran Profundizar Más O Que Quieran Aprender Y Que En Todo Caso Tú Tengas Una Reunión Una Sesión Otra Vez Virtual Asumo Otro Sumo Algo Así Y Que Puedas Tratar Específicamente Esos Temas Para Poder Condensar Y Concentrar Las Inquietudes Igual Si Estás Abierto A Recibir E-mails Está Bien Pero Así Habíamos Pensado Con Los Otros Grupos Sobre Todo Silvia Tengo Una Pregunta ¿Tiene Algún Costo Las Tutorías? No No Esto es Parte Por eso Por eso Necesitamos Limitar Un poco El Tiempo Pero No Desde El Punto De Vista De Refugio O sea Él Es Parte Del Equipo Consultor Y No Tiene El Condado Está Absorbiendo Los Costos Por Esto Serían Los Tiempos De Ustedes ¿Verdad? Los Tiempo De Como Cada Uno De Ustedes Que Va Participar Cada Uno De Nos Pero Si Les Parece Bien Lo Que Podemos Hacer Oh Perdón Silvia Tenías Algo Más Solo Gracias Lo Que Podemos Hacer Es Igual Ya Tienen El E-mail De Refugio Igual Yo Voy A Mandar El E-mail De Refugio Asegurarme Que ¿Qué Cosas Se Pueden Mejor De Estos Entrenamientos Y Este Y Si Entonces Si Podemos Organizarnos Como Para Que De Repente Todos Los Participantes De Casa Latina Puede Ser A Través De Araceli No Necesita Ser A Través Mía La Verdad Pero Por Ahí Araceli Tú Puedes Recolectar Todas Las Preguntas Inquietudes De Todos Los Participantes De Casa Latina Y Este Yo Voy Hacer Lo Mismo Para Yo Y Mi Colega Alan Vamos Hacer Lo Mismo Para Ecos Que Hemos Estado Participando En Estos Entrenamientos En Inglés Y Español ¿Les parece bien Así? Para No Bombardearte De E-mails Estaremos Bien Gracias Eugenia Por Clarificar Eso Y Recargar Eso Y Si Pudiera Si Pudiéramos Convergir Todo Eso Por Eugenia Lo Más Posible Estaremos Bien Y Si Personalmente Quiero Expresar Que Podemos Adaptarnos A Cómo Hay Las Necesidades Porque Yo Sé Que Surgen Cosas Y Podemos Si Requiere Otra Sesión Podemos Hablar Sobre Esto Pero Si Hay Limitaciones En Recursos Y Todo Eso Pero Me Gustaría Continuar La Relación Más Que Nada Quiero Esas Herramientas Que Yo He Compartido Y Que Nuestro Equipo Hemos Compartido Quisiéramos Que Sean Cosas Que Ustedes Puedan Aplicar Y Poder Evolucionar Nada más En En Un Momento Sino Que Es Todo Un Proceso Como Todos Verdad Que Es un Proceso Que Está Creciendo Plantar Esa Semilla Y Poder Explorar Juntos Como Poder Realizar De acuerdo A Como Están Los Recursos Y El Tiempo Y Todo Eso Porque Yo Sé Que Es Limitaciones Pero Pero Como Dijimos El Eclipsis Unidad Como Hay Limitaciones También Hay Oportunidades Estamos Aquí Para Para Escuchar Y Muchas Gracias Por Tu Tiempo Y Tu Trabajo Este Ya Muchas Gracias Por Una Excelente Información Que Nos Vino A Capacitar Pero También Abrir Nuestras Expectativas Sobre Lo Que Campañas Por Medio De De Los Medios Sociales Que Ahora El Corona Va El Coronavirus Nos Ha Nos Ha Forzado Verdad A Salir De Confort Y Ver Otros Que Nos Van A Poder Servir Ya Que Se Ojalá Pronto Lo Más Pronto Posible Que Se Desaparezca El Viro Ya Vamos A Poder Seguir Usando Estas Plataformas Que Hemos Aprendido Forzosamente Así es Llegamos Al Mismo Concepto Verdad De Crescitunidad Cuál es la Crescitunidad Es el Virus Que No Nos Gusta Ninguno De Nosotros Pero También Hay Oportunidad En Eso Verdad Sabíamos Que Teníamos Que Aprender Todo Esto Teníamos Ya Se Nos Venía El Cambio Digital Pero Ahora Esto Presenta También Oportunidad Para Acelerar Esto Y Ganar Y ganar Este Nuevas Herramientas Nuevas Formas En Cómo Podemos Actualizarnos Y Como En Todo En Todo En Crisis Y Hay Caos Y Desorden Pero También Hay Oportunidad Siempre Hay Oportunidad Ok Pues Muchas Gracias Gracias A todos Bueno Quiero Dar Las Gracias A los Dos Especialmente Bueno A ti Pero A Eugenia Que Nos Ha Estado Apoyando Mucho En Este Camino Para Podernos Acercar A más Con Más Entendimiento A la Tecnología Pero También En La Campaña Gracias Eugenia Y pues Pues De parte De todos Casa Latina Esperamos Seguir En contacto Y bueno Con Eugenia Vamos a Seguir Trabajando Gracias 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 Esperen Un mensaje En los Próximos Días Gracias A todo El Equipo Gracias A ustedes Adiós Gracias Hasta luego Gracias Refugio Sharon Gracias 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 a todos Gracias Gracias